Yo realmente me formé allí en el taller con los oficiales y bueno, es un trabajo maravilloso. Quizá uno de los momentos más traumáticos fue precisamente cuando tuve que dejarlo. Fue meramente por una cuestión de alergia a una de las maderas. Era un trabajo en el que me quería seguir formando, quería ser cada vez mejor. Aquel hecho fue lo que propició que yo me dedicara full time a la guitarra, a ser guitarrista. Lo recuerdo con mucho cariño porque hacen que te sientas de la familia. Es como un escudo que muestras con orgullo allí por donde vas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!